Hola, mi nombre es Nicolás Amesquita y hoy les vamos a contar el mito de Viracocha, el creador de la naturaleza y de todo el universo, junto a mis compañeras Salomé Rodríguez, Gabriela Camargo y Mariana Rodríguez. Espero que lo disfruten. Todo esto empezó en Perú. El gran líder Viracocha, según lo contaba por los Aymaras, emergió del lago Titicaca. Él creó a los humanos, pero luego como castigo por su silenciosa vida, los convirtió en piedra. Según los habitantes del Perú, Viracocha fue el creador de las tierras y gente. Luego desapareció dejando sus súbditos en la oscuridad. Junto a otros tres seres creó la estrella, la luna, el sol y nuevas criaturas, los animales. Luego enseñó las artes y enseñó a los habitantes las normas de comportamiento. Después de esto, en compañía de otros seres que lo ayudaron, Viracocha desapareció por los lados del océano. Se convirtió en un ser invisible con grandes poderes, como mover los astros y las estaciones. Los Aymaras aún esperan el regreso de Viracocha. Para ellos, las normas que les enseñó representaban la tierra, agua y costa, pero sobre todo, en su regreso traería las lluvias para estas tierras sedientas en las que habitaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!